Martín Parr es un renombrado fotógrafo, conocido sobre todo por su estilo único y ese enfoque irónico que hace hacia la cultura contemporánea. Me ha llamado especial atención cómo trabaja el color, sobre todo, porque utiliza colores muy intensos, muy saturados, y eso lo que hace es intensificar todavía más la escena, que es fotografía. Me gusta cómo trabaja la composición, muy cuidada y prestando especial atención a los sujetos y a los objetos que retrata. Y destaca sobre todo por el humor que utiliza en todas sus imágenes y por los temas que aborda, como son las vacaciones, la cultura contemporánea, aborda el consumo también en los espacios públicos. Y bueno, me gusta mucho en general toda su obra, pero especialmente me ha llamado la atención esta fotografía en la que sale la reina Isabel II, por esa contraposición de planos que utiliza. Está en un primer plano la reina Isabel, de espalda, y en cierto modo hay cierta también ironía, que es una de sus características principales en su trabajo, porque aparece el público que está detrás fotografiando a la reina, pues eso es lo que me ha chocado, esa contraposición de planos y esa ironía que utiliza, porque teniendo a la reina Isabel delante, la gente está haciéndole fotos con el móvil, entonces están como mirándola a través de sus móviles. Y también me ha llamado especial atención la serie que tiene de La vida es una playa, porque me ha recordado a la hora de cómo trabaja el color, me ha recordado mucho a nuestro fotógrafo de aquí de Almería, a Carlos Pérez Siquier, pues sobre todo eso, por cómo trabaja el color y la composición. ¡Gracias!